Quiero decirte una cosa Que me digas mi dulzura Si la debo responder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Seré lichoso Cuando me tato, me tato el alma Con tu regozo Ay, 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 seré lichoso Cuando me tato, me tato el alma Con tu regozo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!